Se produjo el incendio por el tema de una salamandra, que habíamos hecho un invento de poner un termotanque arriba de una salamandra y se ve que nosotros al acostarnos la apagamos mal. Entonces siguió el fuego y como había puesto un poco de madera fina y un poco gruesa y al costado también tenía maderas, se sobrecalentó la salamandra y se ve que se prendió fuego a las maderas del costado. Y al prenderse el fuego, empezó el fuego y se mandó por el medio del ventilú, lo que nosotros teníamos atrás que un galpón. Empezamos a sentir explosiones, empezamos a sentir ruidos. Yo más que nada empezaba a sentir lo que era el olor a quemado, a plástico quemado, al humo. Lo desperté a mi marido para que vaya a ver a ver qué pasaba. Y de repente queríamos prender la luz y no teníamos luz. Buscábamos las linternas y no, hasta que se me ocurrió a mí prender el celular. Prendí el celular y era todo un humo blanco en toda la casa. Ahí con mi marido nos levantamos así como estábamos, salimos afuera y sí, el galpón estaba prendido a fuego todo, era todo rojo. Y mi marido fue, abrió la puerta del galpón y al abrirla el fuego se trasladó para el baño. Y del baño se trasladó para la casa. Como yo tenía techo de madera y piso de madera, me lo consumió todo. ¿En ese momento ustedes lograron sacar a sus hijos? Sí, sí. Yo, yo lo saqué. Lo primero que hice fue sacarlo a ellos dos. ¿Y por qué cree que su marido volvió a ingresar a la casa? La verdad no estoy muy segura, porque hacía yo, hoy, o sea, ayer, cobré la asignación, viste. Y había dejado la billetera arriba del microondas. Y él quería entrar, quería entrar, que la plata, que la plata. Y le digo, dejá la plata, no entré, dejá la plata. Y justo vinieron mis vecinas a socorrerme, tomaron a los chicos y cuando ya me vuelvo a dar vuelta ya estaba dentro de la casa. ¿Ingresó a buscar esas cosas? ¿Y no logró salir? No. De repente la puerta es como que se cierra y vienen algunos, que yo les dije, ayúdenlo, ayúdenlo, le digo, por favor, le digo, sáquenlo de ahí. Vienen y empiezan a patear la puerta y no había forma de abrir la puerta. Y no hubo forma de abrir la puerta hasta que terminaron los bomberos de apagar y la empezaron a patear, la puerta está media torcida. Y lo encontraron a mi marido sentado en la cama con las manos en la cabeza. Romina, ¿qué necesitan? ¿Se han quedado con lo puesto? Solamente estamos con lo puesto. Calzado, se quemó todo, a las medias se les quemaron toda, la ropa a los chicos no les quedó nada. A mí tampoco. ¿Y el lugar está habitable o no? No. No está habitable.